Salud. Bueno, regresamos, nuestra multilínea, treinta y tres, treinta, once, cero, seis, diecisiete, cuatrocientos, novecientos, seis. Hoy un tema a tratar muy, pero muy importante. ¿Sabe usted qué son las plaquetas? Hoy el doctor José Alejandro Padilla Ortega, hematólogo, adscrito al banco de sangre del antiguo hospital civil o del, sí, del hospital civil de Guadalajara, viene a hablarnos de un tema muy interesante, las plaquetas. Yo quise pedirles al hospital civil que vinieran a hablar acerca de las plaquetas porque en ocasiones decimos que están solicitando plaquetas, que están solicitando sangre, que ahorita vamos a tener una entrevista también. O sea, este tema es muy importante. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos por estar con nosotros. ¿Qué son las plaquetas? Pues las plaquetas son los elementos celulares de la sangre, son los elementos más pequeñitos, tienen una función muy importante que es detener las hemorragias en nuestro cuerpo. Estas células tienen una duración, una vida media en nuestro cuerpo muy cortita, son alrededor de cinco días. Estas pueden verse afectadas por diferentes patologías, pueden elevarse o pueden bajar, lo más frecuentes obviamente que bajen. Pueden bajar, por ejemplo, en los enfermos con leucemia aguda, infecciones graves, enfermedades inmunológicas y que en muchas ocasiones requieren transfusiones repetidas de plaquetas. Por eso es que muchas veces nosotros podemos ver en redes sociales, en medios de comunicación, que se están solicitando donaciones de plaquetas de manera dirigida. Es diferente una donación de sangre a una donación de plaquetas. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estas plaquetas? Ok, nos sirven para mantener el equilibrio en cuanto al sistema de coagulación. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos una lesión, nos cortamos de la mano, por ejemplo, inmediatamente estas células van a dirigirse a formar un tapón, el tapón plaquetario y obviamente detener esa hemorragia que puede condicionar que nosotros perdamos la vida por un sangrado. ¿Cuál es el procedimiento para obtener las plaquetas? Ok, las plaquetas se producen en la médula, o sea, que es el tuétano de nuestro cuerpo. Ahí es donde se están elaborando, se están fabricando todos los elementos celulares de la sangre de nuestro cuerpo. Nosotros podemos obtenerlas mediante una donación. Nosotros extraemos la sangre del donante, por ejemplo, y seleccionamos este grupo celular y las almacenamos en el banco de sangre. Tienen una vida media de alrededor de cinco días, por eso es que se están requiriendo de manera constante. Entonces es muy importante, o sea, no es fácil obtener las plaquetas, ¿sí? No es fácil. Para obtenerlas es necesario donarlas, ajá, y es una donación dirigida. ¿Y solamente cinco días duran? Cinco días duran. ¿Almacenadas? Ya si pasan los cinco días, se caducan, porque ya no tienen una vida útil. Por eso es bien importante cuando pides donación de plaquetas que la gente acuda para obtener estas plaquetas y se puedan realizar inmediatamente para la médula ósea, ¿no? Ajá, sí. O sea, cuando hay un trasplante o algo así. Por ejemplo, en el caso de los trasplantes de médula ósea se pueden utilizar, porque obviamente como estuvieron sometidos a dosis altas de quimioterapia, van a bajar en nuestro cuerpo y es necesario reemplazarlas mediante plaquetas de un donador. Por ejemplo, también cuando tenemos alguna enfermedad inmunológica, nuestro mismo cuerpo las puede empezar a destruir, entonces es necesario dar tratamiento para este tipo de pacientes. Perfecto. ¿Este servicio lo tienen en el hospital civil, doctor? Sí, sí, está abierto para la donación altruista o donación dirigida. Nosotros hacemos extracciones de plaquetas todos los días, se pueden ir a evaluar de manera altruista también y pues es muy importante, ¿no? Que siempre cuando vayan al hospital civil que nos mencionen que van de manera altruista y a donar plaquetas y reciben un trato preferencial siempre. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por darnos esta atenta explicación para todo nuestro hermoso público. Gracias, saludos, doctor.